El tema del día, lógicamente, es la encuesta que ayer salió publicada por el grupo RCC Media, ¿no? Sí, porque la publicó el Antonio Espallad y su grupo Radial. El Sol de la Tarde. Sí, el Sol de la Tarde. Ok. ¿Cómo dices tú? El grupo Radial de Antonio Espallad. Sí, Antonio Espallad. Muy poderoso este señor. Bien. Muy poderoso. Yo no estoy de acuerdo con esos grupos de comunicaciones. Esos grupos de comunicaciones son peligrosos en cualquier nación del mundo. Tú no puedes dejar concentrar tantos medios de comunicación en una sola mano. Eso es un error de este país, de todos los gobiernos que hemos tenido, buscando precisamente que estén del lado tuyo para el asunto de las votaciones futuras. La antigua ley de telecomunicaciones prohibía eso. Claro, debe ser. Entonces, con la renovación de la ley, pues simplemente eso se dejó de lado y ahora beneficio de... Aquí hay tres o cuatro personas que tienen, o tres o cuatro empresas que tienen todos los medios de comunicación acaparados. Concentran miles de medios entre radio, televisión, prensa escrita y medios digitales. Yo voy a hablar, yo voy a hablar de la encuesta. La encuesta salió ayer tarde y las encuestas miden un momento. Lo único que hay que averiguar es el resultado de la encuesta, el momento que realmente están midiendo y uno poder analizar qué pasó con el candidato tal o el candidato cual para determinar cuál ha sido su manejo y su movimiento. Por ejemplo, en la encuesta de ayer Avinaldo obtiene el 52% de las preferencias electorales, mientras que Leonel Fernández mantiene un 27%. Abel Fernández se mantiene estable en un 19%. Lo primero es que Francisco Javier García, que es un tipo sumamente brillante en el análisis y en la proyección, producto de la experiencia acumulada de tantos años como el más exitoso de los jefes de campañas políticas que hemos tenido, lo dijo cuando se fue de la dirección de campaña de Abel, aquí no hay nada que buscar porque este hombre cree que lo sabe todo, cree que lo puede todo y lleva una campaña paralela a la campaña del partido. Y eso, por supuesto, se ha reflejado en las encuestas. Yo me imagino que deberá estarse desgarrando la vestidura y tratando de buscar las fallas y los errores de la encuesta Sid Galut, pero se ha mantenido en un 19. Es decir, ¿qué es lo que está primando? En gran medida la fortaleza que todavía le queda al partido de la liberación dominicana tiene mucho que ver con ese 19%, porque él personalmente no tiene unos números que pudieran ser, que pudieran variar cualquier situación política. Le dio un 13, fue Abel ahora, en la actual, le dio un 13. Un 13 personalmente, particularmente como candidato. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, estoy viendo que Abel tendrá aparentemente, aparentemente tendrá una situación en las elecciones para aprender y para tener la proyección de la próxima oportunidad, aparentemente en este momento. Vuelvo y repito, las encuestas marcan, retratan un momento que puede variar, para bien o para mal. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, Abel tiene un 52, pero en la encuesta de junio del 23, donde Abel también tenía un 19, Abel tenía un 47.7. Redondéelo a 48, ahora llegó a 52, son cuatro puntos porcentuales en cuántos meses? Junio, bueno, casi seis meses, cinco meses más o menos de distancia hay de aquí a allá. Ahora, ¿es suficiente eso para el presidente de la república? Bueno, ahí hay que medir una serie de elementos. Yo digo, para un presidente que sus acólitos lo marcan como uno de los mejores presidentes que hemos tenido, un luchador contra la corrupción, que es un tema que nos afecta mucho a la república dominicana, pero el presidente es el que peor situación lleva de los tres candidatos más importantes. ¿Saben por qué? Porque el presidente tiene que cuidar muchas cosas. El presidente tiene que cuidar el tema de la comida. El presidente tiene que cuidar el tema de la comida. Si bien ha subido, todavía no estamos en el momentum álgido, verdaderamente álgido de la campaña política ni en el momento en que los candidatos a la presidencia se lanzan a las calles. Porque, como ustedes saben, primero vamos a tener unas elecciones que serán congresuales y municipales y luego vendrán las presidenciales. Habría que ver cómo estará el presidente en enero o febrero. Pero, vuelvo y les repito, el presidente tiene que cuidar muchas cosas porque el presidente, a diferencia de los otros dos que los que están es colocados en la oposición, mirando los errores que pueda cometer el gobierno para, de alguna manera, subir sobre esos errores, el presidente tiene que cuidar que los errores no se den. ¿Por qué yo creo que se fue tan rápido en tomar decisiones con relación a las dos destituciones que hubo ahora? Quizás puede ser por eso. O quizás eso tenga alguna razón en la decisión de salir de esos dos para evitar que eso se le fuera a convertir en una avalancha, en una bola de nieve que a medida que va rodando va poniéndose más grande. Entonces, para el presidente es más difícil que para Leonel y para Abel Martínez. Fíjate tú que con relación a eso tomó medidas, pero con el caso de la salud, con el descuido que hubo en salud pública, no tomó medidas. No, no. Que debió llevarse por lo menos una o dos cabezas de ahí y, sin embargo, no pasó nada. O sea, que le importó poco al presidente la vida de las personas. Porque el presidente está jugando desde el primer momento el tema de la corrupción. O sea, el presidente está tratando de colocarse en una posición no solamente nacional, sino internacional. Fíjense que los norteamericanos son los gendarmes mundiales y de alguna manera son censores de la actividad administrativa de los gobiernos que son su traspatio, que es Latinoamérica. Y ustedes lo ven que tornan, viran y capan diciendo fulano es corrupto, sultano no lo es, sultano ha mejorado, sultano ha desmejorado. Y así por el estilo. Entonces también eso ayuda, eso ayuda. El fenómeno de Lionel, Lionel tiene 27%, pero en la encuesta Sid Galo de junio tenía 28. O sea, Lionel ha bajado un punto de acuerdo a esta encuesta. Uno punto y algo. ¿Qué pudo haber motivado que Lionel bajara? Bueno, el tema de que en junio todavía el presidente no era candidato. Eso puede ser un fenómeno que ayudara, digamos, si se puede utilizar la palabra, a la baja. O que engrosara un poco el tema de las razones de la baja de Lionel. Lionel, en un punto, bueno, 28.9 era en aquel entonces, si los redondeamos son 29. Estamos hablando de un 27, estamos hablando de dos puntos. Entonces eso tiene una razón. Esa puede ser la razón. El hecho, el hecho de que Lionel no ha sido, porque no es su estilo, no ha sido tan aguerrido, no ha sido tan contra el gobierno. Más lo ha sido Abel, que cada vez que el gobierno hace algo, o Luis Abinader hace algo, de una vez sale a... El tema haitiano que le da muy duro también. También, el tema haitiano, pero a pesar de eso mantiene, se mantiene en una posición muy baja, un 19. Lo de Lionel puede ser eso. Puede estar ocurriendo eso que nosotros, Lionel se ha manifestado siempre como una persona pensante, alguien que para poder criticar o enfrentar una situación, una posición, un criterio de alguien, lo razona y lo hace con un nivel de comedimiento adecuado. No es un hombre de insultos. Y también tenemos aquí mucha gente que le gustan los insultos. Por eso es que las redes sociales viven llenas de mala palabra, viven llenas de gente de bocado diciéndole de todo. Y usted ve que lo que más llama la atención es cuando un titular en YouTube o en cualquier otra red social dice, fulano se comió con yuca azotado. Le da candela a fulano. Exacto. Entonces, porque a nosotros nos gusta eso. Somos gente muy violenta como sociedad. Entonces, es muy probable que eso esté pasando. Ahora, hay que seguir viendo las encuestas, porque en definitiva esto marca un momento. Yo pienso que la encuesta más importante es la que se va a hacer a principios de año. Enero, sobre todo, mediado de enero, que es más o menos la fecha. Porque esa sí mide con mucha cercanía el momento de la elección. Y de la intención de voto. Y de la intención de voto. Que el presidente está posicionado, está en una posición bastante buena, sí, claro. Pero tiene que cuidar muchas cosas. El tema de la comida, tiene que cuidar el tema de los combustibles. El presidente tiene que... El tema de la corrupción. Si le explotan uno o dos casos de corrupción, que le piquen cerca. Tiene que tener mucho cuidado. Porque imagínense ustedes que en un momento de tensión, como el que hubo en la frontera, a un guardia de esos se le zafia un tiro y mate un haitiano. Es peor. Eso es terrible. Sería terrible. Entonces, tiene que cuidar mucho. Creo, Amado, concluyendo, que la preferencia del presidente Luis Abinader ni siquiera está basada en la gestión de su gobierno. Sino en que aparentemente, y esto sería bueno estudiarlo a nivel científico. En la percepción. Aparentemente, el dominicano ya se está adaptando a darle ocho años a los presidentes. Y puede ser. Es porque aparentemente se ha entendido que cuatro años son pocos y que ocho son demasiados. Y hay que reconocer una cosa. El gobierno de Luis Abinader no ha sido un desastre. No, 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 claro que no. No ha sido un desastre. O sea, no era lo que nosotros esperábamos. Si lo medimos, si lo medimos, por ejemplo, con relación a cosas que teníamos y que estamos perdiendo, pudiéramos decir que hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Ahora bien, ahora bien. En las circunstancias que este gobierno inició, creo que han logrado mucho. Porque fueron unas circunstancias muy difíciles en medio de una pandemia. Hay cosas que ya estaban. Por ejemplo, si tú me dices de los servicios que se han deteriorado, ya estaban. O sea, no había ni siquiera que invertir, sino que era mantenerlo. Mantener el orden. Bien, señores. Exactamente. Nos vamos. Mire, yo tenía un profesor en la UAS que se llamaba... Un tema interesante. Yo tenía un profesor en la UAS que se llamaba, apellido Güemesnao, español. Y Delfonso Güemesnao. Y él decía cuando se iba del aula, el búho de Minerva emprende el vuelo. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana!